Vamos a ver que tal baila Vamos a ver que tal matan el gusano Y el amor a ver a quien va a venir Venga, venga, les vamos a dar un premio especial a estas chicas Si ellas que saben como se mata el gusano Venga, venga, es por un alto, vean Les vamos a dar un alto para que vaya mejor Venga, venga, es por un alto, vean Venga, venga, es por un alto, vean Venga, venga, es por un alto, vean 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 y por ahi llegamos, y ahora a quien le damos el premio a la amiga de Rufa a la amiga del Ful que empezó con la amiga del Ful y escojan dos mas, dos mas escojan dos mas y vamos ahora, que escojan dos mas dos mas, dos mas dos mas, dos mas dos mas, dos mas dos mas mas al centro vamos a bajar quien se mania al Federico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!